Suspenden a tres de los oficiales presentes en el incidente de Octavio Ocaña Luego del fatídico accidente, el cual se llevó la vida de Benito Rivers, se informó que dos de los oficiales implicados en la persecución y la persona que se encargó de filtrar los videos, habrían sido suspendidos de su puesto hasta nuevo aviso. La familia Ocaña menciona que la policía realizó malas maniobras en su trabajo, sin embargo, la Dirección de Seguridad Pública de Cuauticlan Iscali asegura que se actuó de acuerdo al protocolo, aun a pesar de verse movimientos que para el ojo del público habrían sido de actuar inapropiadamente, como el momento en el que el actor aún continúa con vida, siendo que estos en ningún momento le tomaron importancia para ofrecerle ni una mínima de ayuda. Por ello, la Fiscalía colaboraría en todo lo posible para resolver todas las dudas puestas sobre la mesa, pues quieren conocer la verdad de todo este problema legal. Cuéntanos, ¿crees que se pueda llegar a una versión que realmente cubra todas las inquietudes en el caso? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!